Tanto Que tú a mí me rebotaste Tú me rebotaste Que yo te llamaba, pila, asfixiado de ti Y hasta el número cambiaste Tanto Que tú a mí me rebotaste Tú me rebotaste Que yo te llamaba, pila, asfixiado de ti Y hasta el número cambiaste Por eso ruesta, que ruesta, que ruesta, que ruesta Que ruesta, que ruesta, que ruesta, que ruesta Por eso ruesta, que ruesta, que ruesta Si tú no quisiste los huesos No venga a comer Que yo te solté Por tu mala fe Si tú no quisiste los huesos No venga a comer Que yo te solté Por tu mala fe Que Dios te bendiga, manita Y que te vaya bien Ojalá que te choque un carro Y que te pise un tren Pero yo quiero que tú estés bien Bien jodida y mirándome bien Ojalá que la suegra no aguante presión Y se mete un tiro en la sien Ahora que tengo dinero Me llaman el Don Tomás Pero cuando no tenía Ir a tomar nada más Me está comentando Que te está llevando ¿Quién no te trajo? ¿Quién no te trajo? Eso no me importa, mi loca Va yo por el carajo Tanto Que tú a mí me rebotaste Tú me rebotaste Que yo te llamaba Pila de asfixiado de ti Y hasta el número cambiaste Tanto Que tú a mí me rebotaste Tú me rebotaste Que yo te llamaba Pila asfixiado de ti Y hasta el número cambiaste Por eso ruesta Que rueta rejada 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 Rej Te guardo un consejo. Consiguete un viejo. Pa' cuando te haga La Lipa o te coma el pellejo. Te guardo un consejo. Consiguet tú un viejo. Que te compre el iPhone X. Y yo no soy pendejo. Le quitamos el su-su-sum, su-su-sum Al final de la jornada, chimbalas de este lado Big One produciendo, el productor de oro Baby N.C., la para récord Chari la jefa, la que controla chimbalas de este lado Giancarlo el Blanquito, Carlos Bautista Ocasio, Diamante 0.1 Amén